Ya empezaron los chicos, terminó la clase y ya están haciendo natación. Sí, la verdad que arrancamos muy bien, íbamos a arrancar el lunes, pero bueno, la lluvia no nos dejó, así que ayer, a partir de las 10 horas, arrancamos a darle los horarios a los chicos, y bueno, y hoy sí, arrancamos con todo. Por la mañana, desde las 10 de la mañana. Sí, exactamente, por la mañana. Iniciación va a tener lunes, miércoles y viernes, de 11 a 12. Enseñanza va a tener lunes, miércoles y viernes, de 10 a 11. Y enseñanza avanzados, lunes, martes, jueves y viernes, de 11 a 12. Los torneos empiezan los primeros días de enero. Sí, los primeros días de enero, arrancamos acá en el Expreso. El primero es en el Expreso. Sí, el primero es en el Expreso, el 3 de enero. A partir de las 14 horas, arrancamos con el torneo. Bien, van a ser 5 en total, va a haber 2 en el Trego, el Trevolense también tiene una fecha, así que, bueno, vuelven a ser anfitriones, Cristina. Sí, este año, por suerte, toca a los dos acá, tanto en Trevolense como en el Expreso. Así que, bueno, esperemos que salga todo bien. Bueno, trabajando, ya me imagino, en la organización, porque son muchos los chicos. Sobre todo en un primer torneo, donde viene todo el mundo, ¿no? Sí, exactamente. Aparte, al ser locales, traemos muchos chicos que por ahí afuera no pueden ir. Así que, bueno, va a haber muchos. Va a haber debutantes. Sí, vamos a ver qué tenemos este año. Gracias. Gracias. Gracias.